Salud, mami Lo que no sirve es que no estorbe Te metiste a tu gol por torpe Te quedo grande este torque Ya no estoy pa' que de mí te enamores, baby Sin visa ni pasaporte Mandé tu falso amor de vacaciones Pa' la mierda y nunca vuelvas Que todo se te devuelva, no De lo que me hiciste si no te acuerdas No me vuelvas a llamar Ya está, bote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudiciada Lo que se va, se va Conmigo no te equivoqué De lo tóxico que eres No te quiero ver más Llegué pa'l party, saco la botella La que te quería, no sé quién es ella Te dejé el review, no te puse ni una estrella Y te olvidé porque no dejaste huellas Ya no miro pa' atrás, ni pa' parquearme Tengo uno que está listo pa' llevarme El segundo está esperando en el hotel Y el tercero lo conozco esta noche No me llames que mi número cambié Si quieres que te lo dé Llama un 800, jódete No sé si me escuchaste No me llames que mi número cambié Si quieres que te lo dé Llama un 800, jódete No me vuelvas a llamar No me vuelvas a llamar Hasta bote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoqué De lo tóxico que eres No te quiero ver más Ay, yo lo lamento Tus ganas de volver murieron en el intento Lo hiciste ver como que perdiste el tiempo Quedaste bien porque lo mío ni lo cuento Te veo en las redes No puedo creerlo Qué pena de ti Yo que fui buena Y tú que gonorrea Pagándome así Y hasta de dos patas Lo digo pa' quita un ánimo al rastrero Que se come todo lo que se atraviesa Diablo, tú eres un cuero No digas te quiero Mejor sé sincero No digas te amo Porque eso fue en vano Llorando estabas tú Y como no te salí Andas comiéndote a otra Pero estás pensando en mí No me vuelvas a llamar Que hasta bote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoques De lo tóxico que eres No te quiero ver más Repítelo, mami A veces no te cambian por algo mejor Y ni siquiera Algo más rico Karol G Y Becky G It's the real G's, baby OV on the drums El animal Pulanito Qué manera Cómo él consigue de mí lo que quiera Quedé partida desde la primera Hacemos lo que no hace cualquiera Y nos sale también Él es el fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hasta que nos bote Hoy nos vamos a dormir Él es el fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hasta que nos bote Dame lo que yo aprieta, neta Nos gastamos los chavos que tengo en la tarjeta Mueve lo que aprieta, neta Me pongo bonita, me pongo coqueta Solo para ti porque quiero comerte Que todos nos ven Pa' que todos nos ven Solo para ti porque contigo tengo lo que otras desean Así es pa' mí Cuando yo me muevo así Se te nota que te gusta Y te pones happy Cuando muerde de esta fruta Cuando yo me muevo así Se te nota que te gusta Y te pones happy Cuando muerde de esta fruta Él es el fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hoy nos vamos a dormir Él es el fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hasta que nos bote Me compré una mansión a base de cadera Me compré una jupeta a base de cadera Me compré una roleta a base de cadera Tú y yo te me muevo y yo saco lo que quiera La cintura baila cha 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 montada en cajebola Al que era tu novio lo mandamos pa' la cola Me voy a quedar contigo pa' no dejarte sola Voy a dejar diez mujeres que tengo por ti sola Yo tengo todo lo que él mantiene Yo no trabajo y tú me mantienes Y dime quién la detiene Si cuando saca la manilla Todita son de sienes Zapato Louis Boutin Cartera Louis Bouton Le gusta la Supreme Y a mí su chapón Pón Llegó tu Sansón El que a la vaina le pone el sazón Él es el fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hoy nos vamos a dormir Él es el fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hasta que no voten de aquí Hasta que no voten de aquí Vamos a bailar apretadito Fulanito A mí me gusta que me traten como de amar Aunque a veces se me olvide cuando estamos en la cama A mí me gusta que me dejan poesía Al oído por la noche cuando hacemos roserías Me gusta un caballero que sea interesante Que sea un buen amigo pero no sea un buen amante Que importan unos años de más A mí me gustan mayores De esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan más grandes A mí me gustan más grandes A mí me gustan más grandes Que no me quepan la boca Los besos que quiera darme Que me vuelva loca 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 Yo no soy viejo pero tengo la cuenta como uno Si quieres a la cama yo te llevo el desayuno Como yo ninguno Un caballero con veintiuno Yo estoy puesto pa' todas tus locuras Que tú quieres un viejo tan segura Uh Yo te prometo un millón de aventuras Que en la cama te duro lo que él no dura Yo estoy activo veinticuatro siete Conmigo no hace falta en los juguetes Yo todavía no hago de paquete Pero si te gustan un sopa con otro vete A mí me gustan mayores De esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan más grandes Que no me quepan la boca Los besos que quiera darme Que me vuelva loca 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 What you gonna do, si a la relación ya le di un do No vuelvo a cometer errores y menos con alguien así como tú Que me trata feo, yo no me pongo triste si no te veo Tú mismo te la buscaste, en mi corazón no te regas, se vuelve ateo Y tengo un novio nuevo que me hace ram, pam, 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 ram, pam, pam, pam No me busques que aquí no queda nada de nada Me hace ram, pam, 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 ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva a la disco a pegar Mucha cadena, mucha vaina, pero eso pa' carajo te sirvió Ya te pelamos la banana, usted tuvo una reina enfrente pero no la dio Aquí está heavy la demanda, eso lo sabes tú y lo sé yo Pero júgate con la carta que no era y ahora tu jueguito ni lo viste se jodió Ram, pam, pam, cerramos la reja Mami, tenés no pendeja, ahora tengo la pestaña, mira la ceja Dile a tu amigo que te aconseja que no me escriba y ya yo tengo pareja Estás haciendo todo, estás aquí, están haciendo fila todito pa' mí Quieres negarlo, lo sé, ya entendí, estoy mejor sin ti Y ahora mi culo va a ser ram, pam, 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 ram, pam, pam, pam No me busques que aquí no queda nada de na' Me hace ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva a la disco a pelear Dj, súbelo,oh,oh, súbelo, oh,oh, que esa música me encanta Dj, súbelo,oh,oh, súbelo, oh,oh, ¿por qué? Ya, yeah, Ya tú sabes Te quedaste afuera, te boté la llave Ahora tengo a otro y más rico me cabe Ya tú sabes amargo y el más rico y suave Ya te dije adiós, la nena se reveló No te quiero man, el pasado se quedó Ya no tengo tiempo, ya no tengo reloj Ahora me voy para abajo y llego cuando quiero yo Llora nene, llora, llora Todo el mundo tiene reemplazo Llora nene, llora, llora Eres un atraso y ahora tengo un novio nuevo Que me hace ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda na, na de na Me hace ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva en la disco a pelear DJ súbelo, súbelo, que esa música me encanta DJ súbelo, súbelo, porque Na, 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 na Baby, 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 na, 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 na Vamos a brar, voigo, no records Yeah Yeah, ram, pam, pam Ram, pam, 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 pam Solo, solito en la habitación Busca que busca de mi calor No, no Quiere remedio pa' tu dolor Nadie te lo hace mejor que yo No, no Que no se te apague la situación Tú sabes que yo no te dejo plantao' Calma'o que yo voy en camino, amor Calma'o que yo quiero perdido Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Voy pa' contarle mis secretos a tu almohada Y entre tanto hagamos videollamada Me manda fotos, fotitos, mostrando todo todito Cuando llegue de par, estamos en la cama Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si no hay teatro, no hay drama Enciéndeme la llama Como yo vine al mundo, ese es mi mejor pijama Hoy hay toque de queda Seré tuya hasta la mañana La pasamos romántica y sin piloto automático Botamos del manual, estamos viajando en cannabis Siempre he sido una dama, pero soy una perra en la cama Así que dale, pom, 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 pom Ponle carne a mi sazón, son, 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 son Choca todo eso con mi bom, 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 bom Perdemos el control pa' ganar los dos Así que dale, pom, 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 pom Ponle fuego a mi sazón, son, 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 son Choca todo eso con mi bom, 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 bom Espero tu gol, vete, dame el gol Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Fumamos mareo, ahora sin pijama, sin pijama Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir No te ina, yeah, yeah Pekiji, baby Y cuando te vi, supe que no eras para mí Seguro tenías a alguien que no lo ibas a dejar ir Pekiji, ay Pero cuando te vi, te juro que me decidí Pa' acercarme y decirte que cuando te besé Oh, yeah, yeah Oh, yeah, yeah Sentí que toque el cielo Oh, 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 oh Y no me equivoqué No, no, no No, no, no Porque lo haría de nuevo Y de nuevo, y de nuevo Y cuando te besé Yeah Sentí que toca el cielo Y no me equivoqué No, no, no No, no, no Porque lo haría de nuevo De nuevo, y de nuevo Yeah, 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 yeah Todo comenzó caminando en la calle Me apretaste la mano, yeah Sentí ese no sé qué No sé qué del que tanto hablé Y no pensé que fuera a suceder Todo terminó en un beso Y besarte fue un placer Solo quería conocerte Me gustaste, no sé Porque todo el tiempo Yo quiero besarte Quizá, tal vez No es así para amarte No es así para amarte Quiero volver a besarte Porque Cuando te besé Yeah Sentí que toca el cielo Oh Y no me equivoqué No, no, no No, no, no Porque lo haría de nuevo Y de nuevo, y de nuevo De nuevo, y de nuevo De nuevo, y de nuevo, y de nuevo Sentí que toca el cielo Oh, oh, oh Y no me equivoqué No, no, no No, no, no Porque lo haría de nuevo Y de nuevo, y de nuevo Yeah Forever alone Pero te vi a vos Y el mundo cambió Ya no pienso en nada Siento una emoción Y bailar con vos El único que ahora me importa Ven conmigo Deja el miedo Un ratito Pa' bailar Ay, Dios mío Qué talento Esos pasos Me matan Un ratito más Te lo pido Por favor No te vayas Que se apaga mi ilusión Eres la única Que puede calmar mi corazón Yeah Sabes bien Que yo estoy solo Pendiente a ti Y que no puedo olvidar Cuando te besé Yeah Sentí que toqué el cielo Oh, 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 oh Y no me equivoqué No, no, no No, no, no Porque lo haría de nuevo Y de nuevo Y de nuevo Y de nuevo Y cuando te besé Yeah Sentí que toqué el cielo Oh, 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 oh Y no me equivoqué No, no, no No, no, no Porque lo haría de nuevo Y de nuevo Y de nuevo Yeah I'll be on the drums Oh, oh, oh Obi on the drums On the drums On the drums Ay Paulo Londra Dímelo Becky Becky G Big leaders Los mayores The Crystal Man Y yo le offro Yeah, yeah, yeah I'll be over on the drum day No, no, no No, no, no No, 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 no Singing in the shower All I want, all I need is your lovin' Baby, you make me hot like an oven Since it came, you know what I discovered Baby, I don't need me another No, no, all I know Only you got me feelin' so And you know that I got to have ya And I don't plan to let you go Think of you when I'm goin' to bed When I wake up, think of you again You are my homie, lover, and friend Exactly why You light me up inside Like the 4th of July Whenever you're around I always seem to smile And people ask me how Well, you're the reason why I'm dancing in the mirror And singing in the shower Let us see, let us down Let us down Singing in the shower Let us see, let us down Let us down Yeah Singing in the shower There ain't no guarantee But I'll take a chance on weed Baby, let's take our time Singing in the shower And when the times get rough There ain't no givin' up Cause it just feels so right Singing in the shower Don't care what others say If I got you, I'm straight You bring my heart to light Yeah You light me up inside Like the 4th of July Whenever you're around I always seem to smile And people ask me how Well, you're the reason why I'm dancing in the mirror And singing in the shower Let us see, let us down Let us down Singing in the shower La-da-dee, la-da-da, la-da-da You got me singing in the shower La-da-dee, la-da-da, la-da-da Singing in the shower La-da-dee, la-da-da, la-da-da Me dijeron en la calle Que por mí tú andas preguntando Ya no sé qué te dijeron Pero, amores, yo no ando buscando Ando suelta Yo no necesito Ni siquiera tu billetera Mucho menos algún tipo como tú Que me mantenga Deja ya tu jueguito Tú no me enamoras Yo no necesito un hombre que me joda Yo compro mis cosas Tú no me controlas De estar contigo Yo mejor me quedo sola Escucha Yo no te lavo los clases Tampoco plancho tu ropa Si es lo que estás buscando Entonces ve a buscarlo en otra Tampoco sé cocinarte Pero sí sé darte amor Si es lo que quieres Ves que está encerrada Entonces no La respuesta a tus preguntas No, que no, que no, que no, y no La respuesta a tus preguntas No, que no, que no, que no, y no Tranquila mami Que yo estoy claro A tus cosas que yo me lavo mi carro Sé lo que siente Y no le des mente Yo estoy buscando una mujer independiente Siempre quise a alguien como tú Que tenga fondo Y que le sobre la actitud Si estás buscándote algún hombre Que no joda Eso no existe Te vas a quedar sola Yo no te lavo los clases Tampoco plancho tu ropa Sé lo que estás buscando Entonces ve a buscarlo en otra Tampoco sé cocinarte Pero sí sé darte amor Si lo que quieres Es que estás encerrada Entonces no La respuesta a tus preguntas No, que no, que no, que no, y no La respuesta a tus preguntas No, que no, que no, que no, y no La respuesta a tus preguntas No, que no, que no, y no La respuesta a tus preguntas No, que no, que no, que no, y no Hace tiempo me lo presentía Que tú me querías Y las intenciones que tenías Que porque mi cama estaba fría Por eso tú creías Que este premio te lo merecía Perdona baby si es que tanto yo te insisto Pero es que tienes un bote que me trae loco loquito Ella todas en la espera Yo tranquilo te lo admito Que puede tratarme mal si al final me das un besito La respuesta a tus preguntas No, que no, que no, que no, que no La respuesta a tus preguntas No, que no, que no, que no y no Siempre insisto pero dicen no Que no, que no, que no, que no Me ves con esa mirada de la primera vez Tan perfecto no encuentro defectos Mi mundo está al revés No drama, no drama, no drama No drama, no drama No drama, no drama Siempre está peleándome Ma, ma, no drama Yo estoy tranquilo porque tú eres mía y nadie se compara Deja de estar negando, escondidas tú me llamas Pa' que le llegue y te lleve donde nadie sepa Si no me gusta Yo con nada me gusta tanto Imposible evitar, nunca te quisiera fallar Por eso es que yo soy así No drama, no drama, no drama ¿Por qué tantas peleas si terminas en ricama? No drama, no drama, no drama ¿Por qué tan orgulloso si al final siempre me llama? Es que ese cuerpo me encanta, yeah Pero usted me queda tanto, uh oh No drama, no drama, no drama ¿Por qué lo hace difícil? Papi, coja la easy Saco bandera blanca porque me desunquici Es que yo no quiero pelear Lo que te tiene mal En la cama lo podamos arreglar Y es que estoy dispuesta a darte lo que tú quieras Sinceramente yo solo quisiera, yeah No drama, no drama contigo Sígame que yo te sigo Si no subo arriba, ¿qué vas a hacer? Y si te abrazo el cuello, ¿qué dice usted? Que se te está olvidando Lo que te va diciendo Y si me subo arriba, ¿qué vas a hacer? Y si te beso el cuello, ¿qué dice usted? Que se te está olvidando Lo que te va diciendo Siempre está peleándome No drama, no drama, no drama ¿Por qué tantas peleas si terminas en ricama? No drama, no drama, no drama ¿Por qué tan orgulloso si al final siempre me llama? Este es el cuerpo, me encanta Pero este me quejas tanto No drama, no drama, no drama Y siempre estás peleándome No drama, no drama, no drama No drama, no drama, no drama No drama, no drama, no drama, no drama No drama, no drama, no drama, no drama Hydro, mambo, king, luján Si tuviera un dólar cada mes Que tú me dices que me amas Estaría tomándote con la reina esa vez No pago mi renta con palabras No vale nada Tú tienes fama de picaflor Pero conmigo eso no sirve, mi amor Tengo entrenado el corazón Y tus promesas no me llaman la atención Me dicen lo mismo a las que se te atravesan Árbol que nace doblado nunca se endereza No puedes tenerme, no soy una de esas Y eso a ti te jode la cabeza Si tuviera un dólar cada mes Que tú me dices que me amas Estaría tomándote con la reina esa vez No pago mi renta con palabras No vale nada Si tuviera un dólar cada mes Que tú me dices que me amas Estaría tomándote con la reina esa vez No pago mi renta con palabras No vale nada Si te pagaran por cada vez que te hablaran Ya tú fueras pionaria Tu rutina diaria Será ignorar todos los babosos que te bajan Con la misma labia Lo tiene con rabia Si cobrara por fotos Hasta Donald Trump pidiera préstamo Ella los DM no contesta No puso que se separó de su novio y el internet se cayó Le tiran hasta los que no hablan español Yo sé que hay muchos en fila Y que te cansaron las mentiras Deja que el destino decida Tú estás por encima Siempre por mi mente desfila No hay otra parecida Que tú eres única La foto viral a la que la hace publica Vámonos de vacaciones pa' la república Con una como tú Uno lo que quiere es turistial Pero ella me tumba el plan Si tuviera un dólar cada vez Que tú me dices que me amas Te haría tomándote con la reina Isabel No pago mi renta con palabras No vale nada No me pongas esa cara Con esos ojitos no me vas a convencer Sabes que mi amor es caro Si lo quieres tú tienes que trabajar por él Si te digo que me baje el cielo Me lo baje entero Si te digo que venga me traiga esta marra Crúzalo si te amas Así que se hacen las cosas Con esta muchacha Quiero una acción y menos blop blop Si tuviera un dólar cada vez Que tú me dices que me amas Te haría tomándote con la reina Isabel No pago mi renta con palabras No vale nada Si tuviera un dólar cada vez Que tú me dices que me amas Te haría tomándote con la reina Isabel No pago mi renta con palabras No vale nada 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 Hydro Joanie Mike Towers baby Dicen que hay peligro cuando salgo Que no le temo a lo malo A veces soy candela A veces soy candela No te confundas que no soy nada de buena En mis ojos ves maldad No soy ni mala ni santa Una como yo a ti te hace falta Una como yo a ti te hace falta Cagadita pero a veces soy mala Cagadita pero a veces soy mala Y que soy no quiero parar No soy ni mala ni santa Me muevo el bumbum como un sismo Par de tragos y entro en erotismo No digo na pero quiero lo mismo Y cuando yo bailo así Me agarro la cintura Le sube la calentura Veo su cuerpo como suda Y eso que todavía no me ha visto desnuda en su cama Estoy pa' perder la cabeza No me hablan de amor eso a mí no me interesa Te gusta el juego yo soy la que empieza Pero recuerda que No soy ni mala ni santa Tráeme alcohol pa' que se moje la garganta Una como yo a ti te hace falta Cagadita pero a veces soy mala Y pienso y no quiero parar No soy ni mala ni santa Un shot de tequila Rumba hasta el otro día Soltera si me quería Que llevaba fuego decía Y que esto no pare Que apenas comienza Apague celulares Estamos pa' maldades Y que esto no pare Que apenas comienza Apague celulares Estamos pa' maldades Y que esto no pare Que apenas comienza Apague celulares Estamos pa' maldades Y que esto no quiero parar No soy ni mala ni santa ¡Adiós! 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 Y me cansé Y yo todo te lo di Solo vivía por ti Pero abrí los ojos y me di cuenta que nada es lo que parece Y que tú no me mereces Aguanta candela, ahora aguanta candela Tú no tenías tiempo para mí, ahora no tengo tiempo para ti Ya yo me canse, dile a tus amigos que se queden contigo Dile a esas mujeres que te cuiden la casa Para ser sincera, no sé qué hago contigo ¿Qué hago contigo? Mejor me quedo sola Y me voy pa' la calle Voy a vivir mi vida loca Sin nadie que me falle Sola Sola Y tus mentiras yo no voy a escuchar, no Haz tu vida que yo sigo mi camino Ya me cansé por todo lo que pasé Te quité la licencia, ya no manejas mi destino, no Lo siento pero yo no voy a ser tu hobby De tu juego me retiro como Kobe Ser un sufrimiento, te quiero no te miento Pero el amor no quita conocimiento Mejor me quedo sola Y me voy pa' la calle Voy a vivir mi vida loca Sin nadie que me falle Sola Bailando sola Viviendo sola Beccy G Mr. Worldwide Y'all know the game plan Y'all know the time 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 I can't get enough Yeah 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 Pick things for the introduction Wanna rap no interruption From the back but we in the front now Fire up too hot to touch out Little miss 3-1-0 Calm down we about to blow Jump on if you ready to go Up up and around the glow Quiero ver toda mi gente Killing girls get muy caliente Always so diferente Hands up from the back to the frente Don't matter what you're up in man Think of what to the foreign land All night long and do it again All night long and do it again The lungs are taking me higher Moving my body Keep turning it up I can't get enough I'm feeling inspired Don't want you to stop it Keep turning it up I can't get enough We dance in the streets We rock to the beat We sing from our hearts Got fifth on repeat We're out of our seats Switching for the stars P to the I I to the T I see the future Beckett to the G I own companies Yeah that's sweet I also own a culture Yeah that's me I see the vultures I love them to death It's for the cream Shout out to meth The world is man Who on the bed Four, five, six I'm stopping the bank I see them boys Switching up lanes Cause they see the way I'm flipping the game I'm Jordan and Pippin' Mang I'm scoring and Slippin' Mang They falling and trippin' Mang Come on baby let's do this thing All night long and do it again All night long and do it again The music taking me higher Moving my body Keep turning it up I can't get enough I can't get enough I'm feeling inspired Don't want you to stop and Keep turning it up I can't get enough We dance in the streets We rock to the beat We sing from our hearts Got this on repeat We're out of our seats Switching for the stars Switching for the stars Fire Fire Tenemos Fuego ¿Tienen Fuego A que dale Fuego 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 The music taking me higher Moving my body Keep turning it up I can't get enough I'm feeling inspired Don't want you to stop it Keep turning it up I can't get enough We dance in the streets We rock to the beat We sing from our hearts Got this on repeat We're out of our seats Switching for the stars Keep turning it up I can't get enough Keep turning it up I can't get enough No lo esperaba, no lo buscaba, solo sé que se dio Sus manos con pasión me tocaban y piel vibraba, toda me estremeció Te dejé llevar poco a poco y no lo vencé Y qué sorpresa me llevé Una noche loca que nunca olvidaré Me besó Sentí sus labios y alteró Mi corazón No me lo imaginé Que esto iba a suceder Pero deseo que Se repita otra vez Toco mi cuerpo y en ese momento todo, todo cambió De todo el tiempo con solo un beso y todo, todo cambió En un segundo y fue diferente a cómo solía ser Toco mi cuerpo en ese momento todo, todo cambió Todo cambió, todo cambió, todo, todo cambió Y todo cambió, todo cambió, todo, todo cambió No me esperaba que esto pasara, solo sé que se dio Él me sedujo con calma, ni me di cuenta, pero todo fluyó Yo no sé si lo quiso fue mal, pero sí sintió bien Y no lo negaré, creo que muy pronto me acostumbré Me besó, sentí sus labios y alteró mi corazón No me lo imaginé ¿Qué se iba a suceder? Pero deseo que se repita otra vez Toco mi cuerpo en ese momento todo, todo cambió De todo el tiempo con solo un beso y todo, todo cambió En un segundo y fue diferente a cómo solía ser Toco mi cuerpo en ese momento todo, todo cambió Y todo cambió, todo cambió Todo cambió, todo, todo cambió Toco mi cuerpo en ese momento todo, todo cambió De todo el tiempo con solo un beso y todo, todo cambió En un segundo y fue diferente a cómo solía ser Toco mi cuerpo en ese momento todo, todo cambió Todo cambió, todo cambió 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 Todo achete Todo cambió ¡Suscríbete al canal! 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 Rock, never gon' go stop Say what you want, won't say We finna keep going anyway DJ, play my song on the radio Lift me up when I'm feelin' low Drop the beat and play it again, play it again, yeah DJ, spin it back if you feelin' me The 808 track is all I need Drop the beat and play it again, play it again, yeah DJ, play my song on the radio Lift me up when I'm feelin' low Drop the beat and play it again, play it again, yeah DJ, spin it back if you feelin' me The 808 track is all I need Drop the beat and play it again, play it again, yeah I'm on it, I'm on it Yeah, you know I'm on it Poppin', drinkin', smokin', we gon' be here till the morning The morning, the morning Sweatin' till the morning Way I move my body, boy, 11-month performance You want it, you want it Yeah, I know you want it Feelin' on my body, baby, do I make you want me? Higher, higher, let me take you higher Come and let me put some gasolina on the fire So did, I'm so did The room is spinnin' round and round And tonight goin' stupid I wanna wake up in the clouds Tell my friends I'm pullin' up Pour some liquor in my cup Because I'm so did, so so did I'm gettin' high, you're up, you're up So did Hoppin', get a ghost in the phantom With a topic in the tropicans Hundred chains on me, do the dancing Let me take you back to the match Shorty and I, we gettin' married Lookin' at them haters, make a match One shot, two shot, let it up Two step into the name of love Great bands gettin' low from the ground Designin' all black, white panel Diamonds flash like paparazzi cam Zoo the Maldives, catchin' tans Fly, fella can fly Scarface, lambs on the doorway We high, baby, polite Fresh vanilla all day I'm in love with your small white Like a tough, dirty whining Baby, every day we gon' shine So did, I'm so did The room is spinnin' round the world And tonight goin' stupid I wanna wake up in the clouds Tell my friends I'm pullin' up Pour some liquor in my cup Because I'm so did, so so did I'm gettin' higher off your luck So did 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 Se abren la puerta pa'rriba del lambo Abran paso que por ahí va a entrar Rambo Ready con to'a la tropa, vamo' al mambo Hoy se rompe y este ritmo lo baila hasta el zambo Beso la move, beso culé Quemo' es Vanessa Chapota, puno ve Ahora es que es, laiga mambo ve Que ella mismo me treco en la mesa y llueve los días cien Un fuego, que frena la móvil Un fuego, no le baja y le sube Un fuego, todo el mundo baja al lobby Porque el fuego se prendió el hotel Un fuego, que frena la móvil Un fuego, no le baja y le sube Un fuego, todo el mundo baja al lobby Porque el fuego se prendió el hotel So did And I'm so right, the room is spinning round and round And tonight goin' stupid I wanna wake up in the clouds Tell my friends I'm pulling up Pour some liquor in my cup Because I'm to this I'm so diet And gettin' higher off ya Zulia 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 O OURS ¡Gracias! 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 ¡Gracias!